Muy buenas mi gente, el día de hoy le voy a mostrar cómo derrotar a Charizard el imbatible utilizando a Coraydon y Miraydon. Para poder llevar a cabo esta hazaña debemos llevar tanto a Miraydon como a Coraydon al nivel 100 con el objeto equipado Cascabel Concha y el teratipo Dragón. Los movimientos para Miraydon serán Paz Mental, Onda Anómala, Eco Metálico y Pulso Dragón. Los EVs entrenados al máximo en ataque especial y defensa especial con naturaleza modesta para que potencie nuestro ataque especial. La habilidad no es necesario cambiársela ya que es la única que tiene y de toda forma no la vamos a necesitar. Para Coraydon los movimientos son Enfado, Danza Espada, Chirrido y Alarido. Los EVs entrenados al máximo en ataque y defensa especial con naturaleza firme para que potencie nuestro ataque. La habilidad al igual que Miraydon solo posee una. A continuación te dejaré los gameplays de estos dos Pokémon para que puedas apreciar de manera detallada cómo derrotar a Charizard el imbatible utilizando a Coraydon y a Miraydon. Así que ya saben mi gente, no se olviden de compartir el videito con todos sus amigos para que le puedan dar in the mother a este imbatible de 7 estrellas. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima. Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAsh.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos. Desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código AHEHANDS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares. Y lo mejor de todo es que son 100% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares. Y lo mejor de todo es que son 100% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares. Y lo mejor de todo es que son 100% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares. Y lo mejor de todo esfuerzo. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!